¡Eh! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Levántate! ¡Sonríe! ¡Descubre tu belleza! ¡Descubre tu pasión! ¡Descubre una chista de motivación! Hola, yo soy Alicia Salierna, coste de belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario novedor, latinoradiotv.com, la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marienita Cartona. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. Erika Conce y Marco Contiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde, hora de Miami, 5.30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improvement is Fun, donde nos vamos a compartir en inglés, hablar diferentes cosas sobre la vida. Recuerda, por www.latinoradiotv.com, te esperamos. Hola a todos. Soy Luz Amparo Reyes y quiero invitarlos a escuchar mi programa Momentos de Paz con Luz Amparo. Cada domingo a las 9 de la noche, hora Miami, 8 de la noche, hora Colombia y México. Un espacio para la reflexión y para el reencuentro con nuestra paz interior. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marienita Cartona. En el camino de mis sueños habrán muchos estafos. Ahora, si me toco en lo que me gusta, me va a gustar el camino. Mi nombre es Etervina Fetes, Live Coach Integral, y te invito a mi programa. Te va a gustar. No, te va a encantar ver todos tus sueños hechos de la vida. ¿Dónde? www.latinoradiotv.com, los días jueves a las 12 del mediodía, hora Miami. Dice que te va a gustar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Levántate! ¡Sonríe! ¡Descubre tu belleza! ¡Descubre tu pasión! ¡Descubre un archivo de motivación! Hola, yo soy Alicia Salierna, voz de belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Bueno, me invito a escuchar a los imágenes de 12 a 1 p.m. horario 9 de.m. latinoradiotv.com, emisora número uno dedicada en emprendimiento y motivación. Gracias. 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 Hola a todos. Soy Luis Amparo Reyes y quiero invitarlos a escuchar mi programa Momentos de Paz con Luis Amparo. Cada domingo a las 9 de la noche, hora mañana, 8 de la noche, hora Colombia y México. Un espacio para la reflexión y para el reencuentro con nuestra paz interior. Los espero en latinoradiotv.com y radioavit.com. Te reto a crear la mujer del futuro. ¿Estás? Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Qué alegría. ¿Cómo están, mujeres? Cuéntenme. Hola, Mara. ¿Cómo estás? Mara Llanes. Bueno, espero que, como estoy transmitiendo por la radio, necesito que alguien, por favor, me diga si me están escuchando bien en la radio. La aplicación de la radio la pueden conseguir en Google Play. Van y colocan Latino Radio TV y bajan la aplicación. ¿Bajan o la suben al celular? Yo creo que la suben al celular. Y podemos trabajar, entonces, ya desde la radio. Ok. Perfecto. Ya me están diciendo que se escucha perfecto. Listo. Perfecto. Se escucha. Listo. Gracias por informarme. Perfecto. Entonces, estamos en Latino Radio TV y te estoy retando a crear a la mujer del futuro. ¿A cuál mujer del futuro? A esa mujer que tú cierras los ojos, inmediatamente te la imaginas. Así como la radio, que no me estás viendo, pero que sabes que existo. Así mismo es Dios. No lo estás viendo, pero sabes que existe. Así como la radio tiene unas ondas y unas frecuencias. Así mismo nosotros, los seres humanos, estamos y creamos unas frecuencias. Entonces, el tema de hoy, y te invito, si no has hecho parte de los retos de 45 días con María Imelda, te reto a crear la mujer del futuro, nosotros hacemos un reto de mujeres, a todas aquellas mujeres que estén interesadas en traer a la mujer del futuro al presente. Ve María Imelda, ¿y eso cómo funciona? Mira, lo que pasa es que la mujer del futuro es la mujer que tú tienes en la imaginación. Esa es la mujer del futuro. Esa que sueña, esa que se imagina, esa que se sueña por allá en el paraíso, comiendo perdices y siendo muy felices con el esposo, así abrazados y con los hijos y la foto. Mejor dicho, la mujer del futuro es la mujer que sueña. Mejor dicho, la mujer del futuro es la mujer que tenemos, pero que con el día a día, con el pasar de los años, se nos va perdiendo y se nos va olvidando que existe una mujer. Que esa mujer existe y que esa mujer, ¿para dónde se fue esa mujer? ¿Qué se hizo la mujer, esa mujer con la que soñabas? Papá, estoy haciendo el programa de radio. ¿Qué se hizo esa mujer, esa mujer que soñabas, con la que soñabas? Esa mujer, cuando tenía 30 años, me gustaría que te devolvieras, si tienes hoy 50 años, que te devolvieras cuando tú tenías 30 años. ¿Cómo era esa mujer que todavía no tenía hijos, que todavía apenas estaba recién graduada de la universidad, apenas era una mujer que iba a empezar a vivir y que ya quiere formalizar un hogar? Hola, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, esa mujer que con el día y el pasar de los años, o esa mujer que soñaba, pero que tuvo los hijos, que se dedicó a cuidar hijos, que tiene dos niños pequeños, uno de cuatro y otro de seis, uno de cuatro y otro de dos, que tiene niños pequeños, que tiene niños enfermos, que tienen una mamá ya de 80 años, que hay que cuidarla. ¿Qué se hizo esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? Yo te pregunto. A mí me gustaría que me dijeras, ¿dónde está esa mujer que tú te imaginabas que ibas a llegar a ser cuando fueras de tal manera? Cuando yo me case, yo seré. Cuando yo tenga el carro, yo seré. Cuando yo tenga esa casa, yo seré. ¿Qué se hizo esa mujer? Porque yo he notado que esa mujer se está perdiendo. Esa mujer que sueña, esa mujer que tiene unos sueños y que ama vivir, pero que el día a día y la rutina diaria no la deja. Entonces, este programa de radio, Te Reto a Crear la Mujer del Futuro, es precisamente para eso, para que puedas volver a soñar. Tienes 50 años, mi amor, usted puede volver a soñar. No es que apenas tengo 30. Mi amor, usted puede planear un futuro con mi experiencia. Yo le regalo mi experiencia de vida. Yo se la regalo. Yo se la pongo y se la escribí en este libro que se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti, Luis. Tú puedes reprogramar tu ADN y tú no tienes que repetir los programas de tu padre y de tu madre. Tú no tienes que repetir los programas de tus bisabuelos y tus tatarabuelos y todos los ancestros. No, señora. Usted puede crear una nueva programación. Usted puede reprogramar su ADN cuántico y su esposo. No tiene que ser el esposo que fue su papá con su mamá. Y eso les doy fe de que así es, así fue y así será. Y todo con la ayuda de Dios, porque sin Dios no hacemos nada. Entonces, a Dios hay que métalo aquí en la ecuación. Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti, pero allá en el Cielo, que yo sepa, Dios nos está recibiendo. A cada una de nosotros como mujeres nos recibe Dios. Bueno, tienes que ir por allá a San Pedro, no sé, pero pongámosle el nombre directamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos días se demora uno para crear redes neuronales? Científicamente comprobado y hablando desde la neurociencia. Si me lo pueden escribir. ¿Cuántos días? Ustedes en la radio pueden entrar a la página de Facebook Latino Radio TV. Entran, buscan Latino Radio TV, buscan la página de Facebook y ahí pueden entrar y escribir en el video que está en vivo. De igual manera, pueden luego escuchar la grabación de la radio y de igual manera pueden ver el video que está en vivo. La pregunta es, ¿cuántos días se demora en crear redes neuronales? ¿Cuántos días se demora? Bueno, escríbanme los días que ustedes ya aprendieron cuánto se demora. Entonces, se pueden formar en 45 días nuevas redes neuronales. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que nosotras estamos creando en el reto? Te reto a crear a la mujer del futuro. ¿Qué es lo que nosotras estamos creando en el futuro? ¿Qué es lo que nosotras estamos creando en el futuro? Yo quiero. María Imelda Cardona quiere crear las redes neuronales de Dios. María Imelda, ¿y usted por qué involucró a Dios en la ecuación? Porque sin Dios no voy a ninguna parte, mi amor. No se vista que no va. No se vista, bájese de una vez del carro. Bájese del avión porque ahí puede usted ser muy neurocientífica, puede usted ser muy neurocuántica, puede ser usted muy neuroneuronono, puede tener mucha programación neurolingüística, puede ser una mujer muy educada que habla muy bien, que hace muchos cursos y que usted fue a la Universidad de Santo Tomás y que fue y que se graduó y puede ser muy linda. Pero si usted no me metía a Dios en la ecuación, entonces creo que este no es tu vehículo. Tienes que bajarte de acá de este bus o de este yate o de este avión o de este medio de transporte porque no viajamos sino con las redes neuronales de Dios. ¿Nos ayudamos de qué? Nos ayudamos de la ciencia, nos ayudamos de la física cuántica, nos ayudamos de la programación neurolingüística, nos ayudamos de la epigenética, nos ayudamos de una cantidad de cosas, de ciencia, de investigaciones, de investigaciones del centésimo mono, nos ayudamos de las investigaciones, de todas las investigaciones de ratones que se han hecho, de epigenética, de todo. Pero involucramos a Dios en la ecuación. ¿Por qué? Ya le dije, porque no podemos sacar a Dios de la ecuación. Entonces, te reto a crear la mujer del futuro. ¿Y sabías que la quiero retar? Dígame, sí quiero entrar al reto y empieza mañana porque hoy es el último día del reto de 45 días donde trabajamos. Entonces, cambia tu percepción y Dios hará milagro en mi vida. Mujeres, les cuento que en el Mastermind que tenemos, ya hay testimonios de milagros que Dios ha hecho por el hecho de cambiar de percepción. Entonces, ya no es que yo soy la loca de la fiesta y que María Inelda es la loca. No, no, no. Yo ya tengo testimonios de personas que Dios les ha hecho milagros. Entonces, cuando usted ya empieza a tener testimonios y a decir, ¡ah! ¿Cómo así? Porque es que sí, yo soy la hija del rey. Yo soy la hija del rey. Aquí me voy a pegar esta. Este... Yo soy la hija del rey. Yo soy la hija del rey. Dalo aquí, aquí está. Yo debería tener un botoncito que diga yo soy la hija del rey. Ahí. Ese es mi botón. Entonces, yo empiezo a decir, yo soy la hija del rey. Te reto a crear a la mujer del futuro. A esa mujer que está en tu imaginación. Pero tú estás tan mal. Estás en depresión. Estás con miedo. Estás con angustia. Estás con ansiedad. Estás con afán. Estás con rabia. Estás con exigencia. Estás con codicia. Eres incrédula. Ya no crees en Dios. Porque la vida te ha golpeado tanto, tanto. Que decís, ¿cuál Dios? Yo no sé dónde está Dios. Se perdió Dios de la ecuación. Porque Dios permitió que yo me casara con este hombre tan malo, tan malo, tan malo. Usted se casó con un programa que tenía, que fue lo que usted aprendió de sus abuelas. Pero hoy, con la información que ya tenemos nosotros las mujeres. Y que es más cara la ignorancia que la educación. Y como es más cara la ignorancia que la educación, entonces, hoy yo ya sé que yo puedo reprogramarme. Entonces, te quiero, primero, terminar el reto que termina hoy, que es el día 45 del reto de 45 días. ¿Por qué lo terminamos? Porque somos mujeres disciplinadas. Porque somos mujeres con voluntad. Porque somos mujeres que tomamos decisiones. Porque somos mujeres que involucramos nueve variables en el día a día. ¿Usted quiere saber cuáles son esas nueve variables? A ver, ustedes que están aquí en la radio, cuéntenme. ¿Quieren saber cuáles son esas nueve variables? Ok. Les voy a decir cuáles son esas nueve variables que ustedes van a involucrar. ¿Cuáles son las nueve variables para tener un pensamiento sincrónico? Que ese es el resumen del reto de 45 días con María Imelda, donde cambiamos de percepción y Dios empezó a hacer milagros en nuestras vidas. ¿Por qué Dios empezó a hacer milagros en nuestras vidas? Le voy a dar nueve variables. ¿Por qué cambiar de percepción? Le voy a dar nueve variables. ¿Por qué involucrar a Dios en nuestra vida? Le voy a dar nueve variables. ¿Quiere escuchar esas nueve variables? Son las nueve variables para tener un pensamiento sincrónico. ¿Qué es un pensamiento sincrónico? Es un pensamiento que está alineado con Dios. Porque si usted me dice que usted está sincrónica, pero no está sincrónica con Dios, mi amor, no se vista que no va. Si usted dentro de ese pensamiento no tiene a Dios en la ecuación, ese es un pensamiento que podrá ser muy neurocientífica, podrá ser muy neurocuántica, podrá saber mucho de programación neurolingüística, pero pongo en duda esa red neuronal. Esa red neuronal va a fracasar. Yo mejor le voy a poner redes neuronales de Dios. Eso le voy a poner así, redes neuronales de Dios. Yo más bien voy a hacer eso. Voy a hacer una sinasis neuronal, porque una sinasis neuronal se demora 45 días. Mejor voy a hacer, a trabajar en mis neurotransmisores para generar neurotransmisores de amor. Y cómo yo lo hago con Amando a Dios todos los días. Cómo genero bioquímicos que sean bioquímicos de amor, Amando a Dios como primera intención. Cómo puedo yo saber los secretos de neurociencia, los secretos cuánticos, mi amor, Amando a Dios sobre todas las cosas. Marimel, ¿usted se volvió pastora? No, no me he vuelto pastora, mi amor. No soy pastora. Soy una mujer que cree firmemente en Dios. Yo soy una mujer que cree firmemente en Dios y que sabe que existe. Marimel, ¿usted ha visto a Dios? No, no lo he visto. Lo conozco, que es mejor todavía, con la seguridad que soy. Y no soy pastora porque no tengo una iglesia. Tengo una escuela que se llama la Escuela Cuántica Mía, que es una escuela donde estudiamos todo esto que estamos estudiando. Pero no es que sea pastora. Tengo una escuela cuántica, se llama Escuela Cuántica Mía, y en esta escuela enseñamos cómo crear redes neuronales de Dios. Y hay una profesora que es muy exigente, que es esta que está hablando. Esta es la profesora que le gusta leer. Entonces, les voy a dar las nueve variables de Dios. Ahorita viene la chismosa. Y también tenemos dentro del programa una mujer que es muy chismosa. Y tenemos otra que es la secretaria de la escuela que se llama Mía. Y hoy está invitada Mía porque parece ser que hay un enredo entre Mía y la chismosa. Y necesito aclarar ese enredo que ellas dos tienen. Pues yo soy la dueña de la compañía, yo soy la dueña de la escuela. La escuela se llama Escuela Cuántica Mía y yo soy la dueña. Pero tengo una secretaria que se llama Mía y tengo una vieja chismosa, porque no falta en la compañía la vieja chismosa, y ellas dos van a venir hoy, que están invitadas las dos. Y me gustaría que ustedes me ayudaran a ver a cuál le damos más tiempo. Si le damos más tiempo a Mía o a la chismosa. Esa ya es una decisión de ustedes y necesito que estén muy pendientes para que vean cómo son ellas. Ahora, en este momento, acaba de entrar la profesora. Entonces, la profesora les va a dar, es muy importante, es muy importante que escriba. Tiana, ve Tiana, ¿dónde está? Tiana, ¿será que está en depresión? Nancy, hola, ¿cómo estás? Luisa, hola, ¿cómo estás? Quiero entrar al reto. Pónganme ahí, yo quiero entrar al reto. Vamos a empezar uno nuevo. Yo quiero entrar al reto. Muchachas, estoy en la radio, en la radio cobran los minutos, mi amor. Entonces, Marín, se me sincroniza, pensamiento sincronico. El pensamiento sincrónico, ¿en qué página está? Está en la página 75 del libro. Vamos a leer. El pensamiento sincronico es un sistema que involucra muchas variables como intención, atención, observación, decisión, voluntad, disciplina, energía y acción. En consecuencia, me parece interesante ampliarte más este tema para que puedas, en tu rutina diaria, actuar con disciplina aplicando un pensamiento sincrónico. Entonces, me surge una inquietud. ¿Cómo actuar con disciplina aplicando un pensamiento sincrónico? La disciplina es un estilo de vida. He dicho caso cerrado. Entonces, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, ahí yo no había involucrado a Dios. Y hoy lo acabo de involucrar, porque estas redes neuronales tienen que ser en sincronía con Dios. Y eso es lo bueno de la vida, porque a veces nos vamos solos y decimos, no, yo voy a aplicar intención, atención, observación, decisión, voluntad, disciplina, energía y acción. Y me voy sola porque yo no necesito a nadie, porque esto lo voy a hacer yo. Y déjame que me ría, déjame que te regale una sonrisa de hipocresía. Déjame decirte que tú tienes apenas 30 años, como Mía, que tiene 30 años, que es la secretaria de esta escuela. Y Mía todavía es tan inocente, muchachas, que yo quiero saber si ustedes quieren conocer a Mía. Para yo presentárselas hoy, porque tengo un enredo aquí en la compañía y necesito verificar y aclarar, hacer una presentación tanto de la chismosa como de Mía. Y voy a ponerlas a las dos acá en el evento, porque ellas dos tienen un conflicto muy grande. Y yo como profesora tengo que poner orden, y como dueña de la compañía tengo que poner orden en esta compañía. Entonces, las nueve variables, ¿cuáles son para ya terminar? Son, primero, intención. ¿Y cuál es la intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. No se vista que no va. Si usted no tiene la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, no se vista que no va. María Emeldez, ¿qué mi intención es ser millonaria, saludable y feliz? Mi amor, eso era lo que yo pensaba antes, y se me metió, no, mejor dicho, no voy a decir, no voy a decir una palabra. ¿Cuál es la intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segunda variable, atención, atención. ¿Usted realmente está enfocada en esa intención o se le perdió la intención durante el día? Tercera, observación. ¿Me voy a observar cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando con el amor de Dios? Porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Pregunto, observación. ¿Me estoy observando cómo estoy actuando? Ese es el tercero. Cuarto, decisión. Yo todos los días en mi rutina diaria tengo que tomar una decisión. ¿Vida o muerte? Vida, amar a Dios sobre todas las cosas. Muerte, quédese con el estrés, quédese con la rabia y quédese con todos esos demonios que usted tiene, como el de la rabia, como el de la exigencia, como el de la codicia, como el de la soberbia, como el de la incredulidad, como el de ser excluyente, como el de ser resentida, como el de ser depresiva, como el de ser ansiosa, como el de ser controladora. Usted verá, usted decide, vida o muerte. Si decide muerte, entonces usted se queda con la rabia, usted se queda con la exigencia, usted se queda con la soberbia, usted se queda con la incredulidad, y vaya, resuelva su vida usted sola. Y siga andando sola. Pero si usted me dice, no, Marín, ya sabe que yo ya lo pensé bien. No. Entonces, vamos a tomar una decisión, y las decisiones son rutinarias, y es en la rutina diaria. Usted se levanta y decide, vida o muerte. Yo voy a escoger vida. Usted decida. ¿Usted qué decide? Perfecto. ¿Qué decide usted? ¿Vida? ¿Qué decide? Es una decisión. ¿Qué decides? ¿Vida o muerte? No, es que yo ya estoy muy viejo, todo esto es que yo ya no sirvo para nada. ¿Sabe que se está llevando usted la muerte? Imagínese yo diciéndome, no, es que yo ya tan vieja, pues con 1,53 años en esta compañía, con esta vieja chismosa que me tiene loca la chismosa, con mía que es tan inocente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago yo para formar una compañía con una vieja chismosa y fuera de eso, con una secretaria de 30 años que no sé dónde está parada esa muchachita? Ahorita la van a conocer. Entonces, es una decisión. Esa es la variable número 4. Variable número 5. Voluntad, mujeres. La voluntad. Yo a ninguna le puedo decir, cójase el lapicero, tome el lapicero en la mano y escriba que aprendió hoy. Imposible. Yo no puedo llegar a decirle, Nancy, ¿qué aprendiste? Escriba lo que aprendió. No, no. Nancy, ¿cómo hago yo? Yo puedo contener voluntad de decir que aprendí hoy. Por ejemplo, la pregunta de hoy es, ¿cómo actuar con disciplina? Teniendo un pensamiento sincrónico. ¿Cómo actuar con disciplina, mujeres? ¿Cómo usted se está levantando a las 11 de la madrugada? Mujeres levantándose a las 11 de la madrugada. Ay, es que estoy tan depresiva. Ay, me duele todo. Si usted está levantando a las 11 de la madrugada. Mi amor, hay que hacer un cambio. Te reto a crear a la mujer del futuro. Siempre voy a escoger la vida teniendo una tan maravillosa, teniendo la vida, más teniendo una tan maravillosa como usted. Ay, qué mojura, Nancy. I love you so much. Te amo. Pero, muchachas, mujeres, si usted tiene 30 años, usted puede tener un futuro y va a llegar donde yo estoy, con 53, con un programa diferente. Pero si usted tiene 53 y está de vuelta a nada, en el abismo más grande y en el infierno más grande, también se puede parar. ¿Sabe por qué? Porque si yo me pongo a mirar a mi papá, mi papá tiene 80, mi amor. O sea, que nosotras somos unas bebés al lado de mi papá. ¿Cómo que mi papá tiene 80 y usted tiene 50 y le faltan 30 años para llegar donde mi papá? Y la de 30 le faltan 20 para llegar donde mí, mi amor. Tenemos toda la esperanza del mundo. Tenemos toda la esperanza del mundo, pero tenemos que aplicar estas nueve variables. Tenemos que aplicar la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tener atención a eso. Tenemos que estar en observación. Tenemos que tomar decisiones diariamente, vida o muerte. Levanto o me quedo tomando pastillas. ¿Qué está haciendo usted tomando pastillas para la depresión? ¿Qué prefiere mejor dormirse? Pastillas que la huevan. Perdón la palabra, pero eso fue la profesora que habló así. Esa no soy yo. Tiene que tener voluntad. La única persona que puede tomar un lapicero y escribir es usted. Voluntad. Voluntad. Esa no se la puedo poner yo a nadie. Ni Dios siquiera se la puede poner. ¿Y por qué Dios no? Porque Dios le dio a usted el libro albedrío. Y Dios dice, aquí estoy. Yo la amo. Yo la amo a usted, Nancy. Yo la amo a usted, Tiana. Yo la amo a usted, María Inelda. Pero usted quiere irse a trabajar sola. Vaya, trabaje sola. ¿Quiere ir a estresarse? Vaya, estrésese. ¿Quiere meterse en el abismo más impresionante? Vaya, métase. La voluntad. Por ahí hay un respeto por el ser humano. Y yo, como Dios, la respeto. Y usted decide. Y resulta que yo, tan inteligente, tan inteligente que fui a la universidad y todo, decidí casarme con el hombre, que no era el correcto. Y llevo tres separaciones. Para que vaya viendo, mi amor. Y antes de casarme, mi papá parecía que iba para un velorio. Y ya sabía cuál iba a ser mi futuro. Pero yo, cerca como una mula, me caso con este hombre que es el hombre de mis sueños. Y al año, a los cinco años, ya estaba separada. Tengo un hijo de 23 años y me separé del papá de él cuando el niño tenía cinco. Pero yo soy muy inteligente. Estudiadísima y todo. Ajá. Sueñe, pues. Voluntad. Y que tengo que tener disciplina, muchachas. Si ustedes no tienen disciplina, pues, mi amor, disciplina. No sé cómo anotárselo, no sé cómo decirle, no sé cómo hablarle. Porque la disciplina es que nos vemos todos los días a las 11, 11, 12, 12, hora colombiana. Y que parezco una profesora exigente. Sí, mi amor. Porque si usted no tiene una profesora que le exige, como me exigió mi mamá a mí, no sería lo que yo soy hoy. Y gracias a mi madre que está en los cielos, a su exigencia y a esa enseñanza que me hacía todos los días, eso soy yo hoy. Una mujer responsable y una mujer con disciplina. Una mujer que hace lo que tiene que hacer. Con berraquera. Con decisión. Pero tiene que tener disciplina. Y si usted no tiene disciplina, pues, mi hija, me siga pidiendo a Dios que no le va a dar nada. En serio, ¿en serio, en verdad? Se necesita disciplina. Porque la disciplina es de Dios. La disciplina es una cualidad de Dios. La voluntad es una cualidad de Dios. Un cerebro reptiliano, un cerebro en sobrevivencia, no tiene disciplina. Le parece como loco. No hay una orden. No hay un arreglo de horario. No hay eso. Eso no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar en el próximo reto? ¿Cómo actuar con disciplina teniendo un pensamiento sincrónico? ¿Sincrónico con quién? Con Dios. Utilizando, ¿qué? Las nueve variables. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a repetir esas nueve variables. Vamos a repetir las nueve variables. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trabajar con energía, mi amor. Energía. ¿Qué es lo que le hace falta a todas estas depresivas que están ahí acostadas? Es que viendo el video acostadas. Yo las estoy viendo. Porque yo tengo cámara, mijita, que las ve a ustedes ahí acostadas con pereza de coger la energía. El lapicero. Comisero. No crea que no la estoy viendo. Ahí está acostada. ¿Cuánto apostamos que está acostada? Yo ya que las conozco. Ay, mía, por Dios. Ay, qué pereza. Es que apenas estoy abriendo los ojos para ver el programa de Marimelda. Ay, a ver si me da un poquito de ánimos. Que así las conozco yo. Y qué tiene que hacer. Acción. 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 Parase. Acción. Poner los pies en la tierra. En la tierra. Me pone los pies en la tierra. Es estar acostada y sentada. Ay, ay, es que en estado con los pies ahí doblados. O sea, no me puede estar doblando los pies. Usted me baja los pies y los pone en la tierra. Porque resulta que es que hay tanta... Y se me elevan por allá. Están como en el cuarto cielo, pero con los pies embolatados porque yo no los veo aquí en la tierra. No, es que ya casi son extraterrestres. Porque hay unas que son hasta extraterrestres por allá, angelicales, divinas, preciosas. Pero a ver dónde están los pies. Y que yo sepa, se ponen en el piso. ¿Sí oye? Acción. Y entonces, ¿cuál es la otra variable? Cuando usted hace todas esas nueve cosas, entonces ahí, ¿qué llega? La bendición y amor. Bendes, bendición. Entonces, si usted me dice, Maribel, ¿y por qué a la gente buena nos pasa cosas malas? Ay, yo cómo soy de buena. Usted no es buena, mi amor. Usted tiene espíritus más malos que ni pa' qué. Y no es que usted sea buena o mala. Usted es un ser divino, precioso, hermoso. Solo que usted, como quería andar sola, sin Dios, se le entraron todos esos espíritus que son el de la rabia, el de la exigencia, el de la codicia, el de la soberbia, el de la incredulidad, el espíritu que excluye. El espíritu resentido, el espíritu de la depresión, el espíritu de la ansiedad, del espíritu, los estoy leyendo, de la desvalorización, el espíritu de la ignorancia. Como usted quería irse a andar sola, sin Dios, todos esos espíritus, pum, 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 se le fueron pegando. Y usted cree que son suyos y eso no es suyo. ¿Y cómo se le quitan? Creando redes neuronales de Dios. ¿Quiere más explicación? Bueno, entonces, eso es todo lo que yo tenía para decirles hoy. Este es el final del reto de 45 días. Estamos muy contentas. Tenemos muchos testimonios en el programa que tenemos del Mastermind de los Jueves de las Mujeres. Mujeres con muchos testimonios. Una mujer que estaba enferma y que ya ayer fue al médico y le dijeron que va muy bien. Mejor dicho, muchos testimonios que han servido. Entonces, el reto lo comenzamos mañana. La única diferencia es que tenemos un chisme. Ya ahorita en el chisme, díganme quién quiere que venga. ¿Quieren que venga la chismosa para que les cuente el chisme? Y después, venga mía, a ver si mía resuelve el conflicto que hay o qué quieren ustedes. A ver, ya es lo que ustedes decidan. A ver, yo veo quién me pone por aquí. ¿A quién quieren ver primero? ¿A quién quieren ver primero? ¿A mía o a la chismosa? Ay, me encanta este juego. Hacia la vida. ¿A quién quiere ver primero? ¿A mía o a la chismosa? Y también cuéntenme qué aprendieron hoy. Bueno, yo voy a pasar el aprendizaje. Por favor, si lo pueden pasar en la escuela cuántica mía, en el grupo de WhatsApp, pasar la foto. Ve, mira, no está, yo no sé quiénes están aquí, la verdad es que no estoy mirando. Bueno, denme un segundito, muchachos. Siempre. Ah, bueno, Nancy, hola, ¿cómo estás, Nancy? Nancy está por acá. Luisa también está por acá. Perfecto. Me dicen que están manejando y no pueden hablar. Gracias por decirme eso. Bueno. Entonces, vamos a esperar a ver que me contesten y vamos a esperar a ver qué aprendieron hoy. Mientras que me contestan, voy a hacer el resumen de lo que aprendí yo hoy. Hoy aprendí que yo tengo que tener nueve variables, variables para tener un pensamiento sincrónico. Y entonces esas nueve variables son la intención, aquí están las nueve variables, las nueve variables son la intención, ay no, estas no son, perdón. ¿Qué se me hizo las nueve variables? Mira, no las, no las tengo, ¿qué las hice? Bueno, no importa. Vamos a ver más bien lo que aprendí yo hoy. Entonces, aprendí que yo necesito nueve variables para tener un pensamiento sincrónico. Aprendí que la primera es la intención, la segunda es la acción, la tercera la observación. La cuarta la decisión, la quinta la voluntad, la sexta la disciplina, la séptima la energía, la octava la acción y la novena la bendición. Eso fue lo que yo aprendí hoy. Aprendí hoy eso. Y aprendí que cuando yo hago esas nueve variables, cuando yo tengo, cuando yo tengo una intención clara, intención, 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 cuando yo le presto a esa intención, le presto atención. Cuando yo me observo, cuando yo me observo, observación, me observo cómo me comporto. Cuando yo tomo decisiones, cuando yo tengo voluntad, entonces, ahí al final, tengo disciplina, tengo energía, tomo acción. Entonces, ahí es donde vienen los milagros y donde vienen las bendiciones. Si yo no hago eso, entonces, no se vista que no va. Bueno, como no me han contestado, entonces, como el programa de radio ya tiene un tiempo limitado, entonces, después, mañana, llamamos a la chismosa o llamamos a mía, porque hasta este momento no ha habido quien escriba, entonces, no me da espacio. Bueno, les cuento que mañana comenzamos el reto. Si usted quiere ingresar al reto y ser parte del reto, puede entrar a este link que le voy a colocar acá, que dice, regístrate, es un grupo que tenemos privado en el WhatsApp, y en ese grupo nosotros estamos compartiendo todos los días en el programa, estamos compartiendo todos los días información. Si tienes problemas, si estás muy angustiada, si estás en un momento de tinieblas, haz parte de este grupo, entra a este donde dice, regístrate, es un grupo privado en WhatsApp, es un grupo para mujeres que tengan problemas, que estén necesitando de hacer un cambio en sus vidas. Si usted no tiene problemas y si usted está muy feliz y come perdices, si usted tiene la vida perfecta, esto no es para usted, esto es para las mujeres que tienen problemas. ¿Cómo qué problemas, Maribel? Hay problemas que no logran los sueños, problemas de depresión, problemas de angustia, problemas de estrés, problemas de afán, problemas de angustia, problemas de rabia, problemas de chismosas, problemas de que nada les sale. Es para las que tienen problemas. Las que están muy bien no necesitan estos programas, así que ni entre, porque se va a sentir en un ambiente no adecuado para princesas, porque ahí la que es muy princesa apenas va a ver que la otra se queja, va a decir, ay, no, qué ambiente tan pesado. Entonces, no es para ese ambiente, o sea, es solamente para las personas que realmente quieren hacer un cambio en su vida y quieren crear redes neuronales de Dios. También le voy a decir de una vez, si va a entrar al grupo y no le gusta que le hablen de Dios, entonces tampoco entre. ¿Por qué? Porque ahí todo el día hablamos que Dios, 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 y entonces también de una vez le comento para que no entre. Si usted cree y tiene un espíritu muy de incredulidad, ni pase. Bueno, esa que se imagina, esa que se sueña por allá en el paraíso, comiendo perdices y siendo muy felices con el esposo, así abrazados, y con los hijos y la foto. Bueno, mejor dicho, la mujer del futuro es la mujer que sueña. Mejor dicho, la mujer del futuro es la mujer que tenemos, pero que con el día a día, con el pasar de los años, se nos va perdiendo y se nos va olvidando. Hola, buen día, es mi primera vez, genial, te bendigo. Gracias, Sandra, qué rico que estés acá. Qué bueno que estés acá, me encanta que sea la primera vez. Te invito, te invito para que te registres, para que seas parte del... ¿Cómo son parte del reto que me están preguntando por acá? Mira, para ser parte del reto, ¿cómo ser parte del reto? Mira, el reto, primero, lo hacemos por un grupo que se llama WhatsApp Escuela Cuántica Mía. En ese grupo estamos reunidas todas las que estamos en el reto. Entonces, ese es primero, entras a un grupo privado de WhatsApp. Segundo, el reto, se hacen unos videos en vivo todos los días a las 11.11 hora colombiana, 12.12 hora New York, y los miércoles a las 11.11 por la radio, en Latino Radio TV, se hace en los próximos miércoles, el reto va a hablar de disciplina y cómo tener un pensamiento sincrónico. Entonces, trabajamos por tema, en los próximos 45 días, el tema será cómo actuar con disciplina teniendo un pensamiento sincrónico. ¿Quiénes participan? Toda mujer que no tenga disciplina, punto. Si usted tiene disciplina, no entre, ¿para qué va a entrar? Si usted es una persona muy disciplinada, no necesita. Ay, pero es que yo tengo disciplina, pero no creo en Dios. Si usted quiere empezar a creer en Dios, si quiere empezar a crear redes neuronales, puede entrar, porque ahí vamos a hablar de Dios todo el día. Pero si a usted le molesta, o si quiere trabajar ese espíritu de incredulidad, porque es un espíritu de incredulidad, que déjeme decirle de una vez, usted que está aquí, que es la primera vez que me está escuchando, los espíritus de incredulidad, de rabia, de exigencia, de soberbia, de codicia, de resentimiento, de depresión, de afán, de desvalorización, de ignorancia, son espíritus que usted fue adquiriendo con el día a día, porque usted se separó de Dios y usted quiso actuar sola. Y usted dijo, no, yo voy a ir a la universidad, yo me voy a educar, y además como en la universidad ya no se educa nada de Dios, porque somos todas, o sea, como todas somos de diferentes culturas, ya no hay religión en las escuelas. Entonces, de las escuelas excluyeron todo lo religioso, porque cada uno tiene su propia creencia, y cada uno tiene su propio respeto por la dignidad humana, entonces ya no hay bases familiares, porque esas bases las dan en la casa. Y la mamá también se fue por allá, se perdió, se quedó sin ninguna creencia, y una mano de ateos, ateos, educando ateos, porque pues como si uno habla mucho de Dios, entonces ya me dicen pastora, y yo pastora no soy que yo sepa, eso es la chismosa que me dice así, pero ahora vamos a hablar con ella si quiere. Entonces, el programa de radio se termina en este preciso momento, es una hora en la radio, trabajamos los miércoles, 11 hora Florida, 10 hora México, todos los miércoles. Yo les cuento que voy para México, entonces voy a organizar con los de la radio, porque la verdad, no sé si uno en México en vacaciones, puedo organizarme, tengo que hablar con la radio, para poder saber si desde México yo puedo transmitir el programa de radio, y si no, tengo que hablar, porque me voy tres semanas. me voy para México con la ayuda de Dios, el día 31 de agosto, viajo para México, y eso sí me gustaría saberlo con la radio, pero bueno, yo ya, yo ya les aviso, viajo, viajar para México, viajo para México, del 31 de agosto al 23 de septiembre del 2019. A propósito de eso, tengo un evento en México, donde voy a hacer el lanzamiento de mi libro, Las Puertas del Cielo están abiertas para ti, me gustaría, si de pronto ustedes conocen personas en México, si me pueden ayudar, el evento va a ser en Salina Cruz, Oaxaca, el evento va a ser en Salina Cruz, Oaxaca, y pues si me, si me pueden ayudar a compartir el flyer, a compartir la información, también les, les agradecería mucho, porque realmente, me gustaría mucho conocerlas, si de pronto hay alguna que está en México, que le quede cerquita ir a Salina Cruz, también me encantaría, me encantaría, me encantaría conocerlas, entonces bueno, ese es el proyecto, las espero en el taller presencial, que voy a dar en Salina Cruz, Oaxaca, me están preguntando, que en qué parte es Salina Cruz, en este momento, todavía no tengo la dirección específica, de dónde va a ser el evento, pero yo les estaré avisando, o sea, yo les estoy avisando, dónde va a ser el evento, yo sé, que es en Salina Cruz, en el centro de Salina Cruz, pero el sitio específicamente, voy a buscarlo, cuando yo ya esté allá, porque como no conozco mucho, entonces, quiero primero como ir a revisar, y el evento va a ser el 18 de septiembre, me están preguntando que a qué horas, es a las, a las, ay muchachas, se me perdió la hora, a las 7 pm, es a las 7 de la noche, taller, mira, aquí te dejo los datos del taller, perfecto, listo, ahí están, para las que me están preguntando, que en qué parte es, ok, bueno, entonces, ya terminamos el programa de radio, queda, no me contestaron, no estoy viendo ninguna respuesta, si llamo a mía, si llamo a la chismosa, y como no hay ningún, no hay público para ver, a ninguna de las dos, entonces, mañana, las espero, a las 12, 12 hora colombiana, 11, 11, perdón, 11, 11 hora colombiana, 12, 12, en el taller, del reto, bueno, nos estamos hablando, llegó Ana Lucía Cardona, hola, cómo estás Ana Lucía, qué gusto saludarte, Nancy, siempre voy a escoger vida, más teniendo una tan linda, maravillosa como tú, gracias, Sandra, dice que, hola, buenos días, es mi primera vez, genial, te bendigo, igualmente, muchas gracias, gracias, eh, quiero entrar al, reto, perfecto Nancy, Nancy, te pregunto, estás en el grupo, en el grupo de WhatsApp, cierto, me gustaría, yo creo que sí, hay, no sé si eres tú, pero creo que en el grupo de WhatsApp, eh, veo que hay una Nancy, que participa mucho, no sé si eres tú, pero bueno, no importa, listo, bueno, se me acabó el tiempo de la radio, muchachas, hasta luego, que estén muy bien, mañana, nos vemos con la ayuda de Dios, y espero que compartan este, este taller, bueno, que estés muy bien, chao. y, bueno, no, Gracias.